Estimados sean bienvenidos a una nueva sesión de ssna en el cual el día de hoy nos toca ver los agentes de amenaza en esta sesión seguimos enfocados en el capítulo 3 del módulo de ssna ENSA el cual habla sobre los conceptos de seguridad en red y esta vez nos enfocamos en el subtema 3.2 agentes de amenaza que tiene como objetivos que el estudiante pueda reconocer y diferenciar los conceptos de un pirata informático como fue la evolución de los hackers conocer los delincuentes cibernéticos los activistas y los atacantes patrocinados por el estado así que si te gusta la idea dale me gusta suscríbete toma un ojo de apuntes si crees que te hará falta y nada empecemos con esta sesión que tiene contenido muy interesante y sobre todo importante para rendir tu examen de certificación 200-301 en la clase anterior vimos exactamente sobre el estado actual de la ciberseguridad donde conocimos a detalle conceptos como las amenazas vulnerabilidades riesgos mitigación explotación el cual es importante para nosotros como administradores de TI pues nos ayudará a entender mejor los conceptos que veamos después en la parte de ciberseguridad como sabemos Cisco define la palabra hacker como un término muy común ya conocemos esto y pues de una persona denominada agente cuando mencionamos la palabra agente no vamos a hablar de una persona exactamente un agente de amenaza puede ser también un dispositivo una persona un grupo de personas inclusive también Cisco lo lo toma como un estado nacional o un grupo dedicado al tema de la seguridad informática entonces estos agentes de amenaza se dividen según nuestra tabla que tenemos en la diapositiva en tres tipos de hacker o tres tipos de agente que serían los hackers de sombrero blanco hackers de sombrero gris y los de sombrero negro quizás esto ya lo conozcamos algunos de nosotros pero aquellos que no el hacker de sombrero blanco es prácticamente aquella persona que tiene a sus habilidades y ésta los utiliza para prácticamente el bien en una sola palabra es decir puede ser un ingeniero de seguridad un especialista un emestrador de TI que se encarga de defender su infraestructura en su organización luego tenemos los hackers de sombrero gris que es prácticamente aquellos que tienen una posición neutral del asunto es decir utilizan sus conocimientos para tratar de entrar a sistemas probarlos descubrir vulnerabilidades y pues esta información que ellos obtienen lo pueden publicar quizás en un blog en una internet o quizás lo puede hacer saber a las empresas que son que han sido víctimas de este ataque para que este señor hacker de sombrero gris pueda recibir alguna remuneración económica o algún premio por las actividades que hace y después tenemos el hacker de sombrero negro prácticamente este hacker es toda la maldad todas sus actividades sus acciones lo hacen con el fin de obtener algún beneficio para él y también que pueda hacer un daño a la organización o inclusive a una persona todos los motivos de este hacker es sumamente malicioso ahora vamos a hablar sobre la evolución de los hackers prácticamente este tema contiene un poquito de información sobre historia sobre cómo iniciaron las actividades cuáles fueron esas primeras actividades como el freaking posiblemente ya lo hayamos escuchado antes sin embargo esta información no nos es tan útil para lograr nuestra certificación lo que sí debemos conocer son prácticamente los términos de la piratería moderna que están viendo aquí y es que estos son por así decirlo la finalidad que puede tener un agente de amenaza ya sea de sombrero blanco gris o de sombrero negro por ejemplo como primer tipo de piratas informáticos o de agentes de amenazas tenemos los script kiddies un script kiddies son prácticamente los entusiastas los curiosos aquellas personas que bajan aplicaciones de internet y lo utilizan para generar algún daño con el único fin de querer llamar la atención o simplemente tratar de crear algún tipo de polémica o querer resaltar después de esto tenemos los agentes de vulnerabilidad que por lo general según menciona la tabla son hackers de sombrero gris que se dedican únicamente a vulnerar sistemas pero que después de eso reportan estas fallas a los proveedores a las empresas para que puedan obtener algún tipo de premio o recompensa como un beneficio para él mismo después tenemos los activistas los activistas son prácticamente un grupo de personas que se encargan de defender un ideal contra un estado o contra una empresa usualmente estos activistas atacan mediante la publicación de artículos contra una empresa o estado vídeos tratan de entregar información que ha sido filtrada y una que otras veces también realizan ataques contra el estado de forma informática o una empresa para poder hacer daño y seguir defendiendo ese ideal que tiene después tenemos los delincuentes cibernéticos estos son hackers de sombrero negro todo es para beneficio de cada uno y obtener dinero o inclusive no ganar algo a cambio de sus ataques todo es en base a un negocio como se menciona aquí en la tabla pueden trabajar por cuenta propia o formar parte de una organización de hackers o criminales por así decirlo después tenemos los patrocinados por el estado estos hackers serían como de sombrero blanco negro a la vez ya que en estos casos un estado o una empresa contrata a esos hackers o esos agentes para que puedan atacar puedan sabotear puedan recopilar información de otras empresas u otros estados usualmente se puede ver hoy en día que muchos países están trabajando ya mucho en el ámbito de la ciberseguridad para tratar de tener más ventajas sobre otros países de esta manera pueden tratar de obtener información mucho más rápido realizar ataques que puedan reducir los procesos en el otro país o en la empresa y de esa manera sacar más ventaja ahora hablemos sobre los delincuentes cibernéticos se calcula que cada año hay robos de miles de millones de dólares que son a base a estos ataques estos todos ciberdelincuentes que son ya los de sombrero negro operan en una economía clandestina donde compran venden intercambian grupos de herramientas de ataque para poder así lograr sus cometidos de esta manera pueden explotar y estar más al día con el tema de las vulnerabilidades que tiene una organización usualmente estos atacantes buscan lo que son códigos de explotación de día cero o se involucran en servicios de botnet es decir tratan de crear ataques de dos con equipos que se encuentran en los lugares y que están trabajando como un zombie prácticamente en una red de equipos buscan troyanos bancarios registradoras de tecla como keyloggers y entre muchas más actividades también compran y venden información sensible o privada para de esta manera tratar de refinar sus ataques también en base a lo que es ingeniería social entre otros tipos después tenemos los activistas prácticamente los activistas son grupos que tienen un ideal contra un estado o contra una empresa un claro ejemplo de activistas son el grupo anónimos el ejército electrónico sirio se encargan prácticamente de generar ataques daños a su a un estado o una organización para que de esas maneras puedan quizás obtener beneficio o que su ideal su forma de pensar sea escuchado este tipo de agentes los activistas pueden generar problemas importantes para las empresas y gobiernos porque van a estar constantemente tratando de buscar maneras de dirigirse hacia ellos no de que su principal objetivo sea ellos y requiere toda la atención de parte de los encargados de seguridad de cada empresa o cada estado usualmente como se trata de un grupo que pueden o no estar organizados van a tratar de usar herramientas básicas de libre acceso o de software libre y por último tenemos los atacantes patrocinados por el estado para ser ya mucho más específico estos agentes son contratados por una empresa y se encargan de crear herramientas aplicaciones para poder explotar vulnerabilidades de otro estado o de otra empresa usualmente estos patrocinados por el estado son especialistas de alto nivel así que van a estar constantemente tratando de explotar vulnerabilidades de día cero que todavía no han sido descubiertas y así sacar una gran ventaja sobre la otra parte bien mención aquí que un ejemplo de ataque patrocinado por el estado fue prácticamente el gusano extuxnet del cual ya hemos hablado en un vídeo en este canal de ciberseguridad y que el objetivo de este gusano fue prácticamente dañar una planta nuclear en irán y bueno esta sesión ha sido un poco corta porque prácticamente hemos tratado de ser concisos breves y sobre todo que cada punto haya sido entendible no hace falta agregar más términos para esto con más palabras porque cisco no lo ve de forma tan detallada sin embargo es importante que conozcamos las intenciones y las funciones que tienen estos agentes de amenaza ahora vamos a tener seis preguntas que nos van a ayudar a asegurarnos de que el aprendizaje haya sido efectivo la primera pregunta dice qué tipo de hacker se describe en este escenario después de piratear un cajero automático de forma remota utilizando una laptop trabaje con los fabricantes de esos cajeros para resolver sus vulnerabilidades este sería un claro ejemplo de un hacker de sombrero gris y esto es porque lo que hizo este este agente primero fue por él mismo hackear esos cajeros después de eso aviso a la empresa a la organización para que se resolviera esta vulnerabilidad pregunta 2 qué tipo de hacker se describe en este escenario dice desde la pc portátil se transcribió 10 millones a mi cuenta bancaria con los números de cuenta y ping de la víctima después de ver las grabaciones de las víctimas que ingresaban los números prácticamente lo que menciona aquí es que este hacker ha visto grabaciones de víctimas que ingresaban sus números quizás en una tienda y con esta información ha llegado a hacer transferencias a su cuenta bancaria esto es prácticamente un sombrero negro hacker de sombrero negro pregunta 3 qué tipo de hacker se describe en el escenario el trabajo es identificar las debilidades de la red de mi empresa prácticamente sombrero blanco cuando se trata de identificar de defender el sombrero blanco y en ese caso también hace referencia con su organización luego qué tipo de hacker se describe en el escenario utilicé malware para comprometer varios sistemas corporativos para robar información de la tarjeta de crédito luego vendí esa información al mejor postor directamente pensamos en un hacker de sombrero negro seguimos qué tipo de pirata informático se describe en el escenario durante mi investigación de ataques a la seguridad encontré una vulnerabilidad en la seguridad de una red corporativa a la que puedo acceder en ese punto habla que este agente ha hecho una investigación a la seguridad y que encontró una falla en este caso este hacker ha investigado su red investigado su red y ha descubierto una vulnerabilidad el hecho de generar ataques hacia su misma empresa es una forma de querer defenderla no quiere encontrar fallas entonces eso es una actividad que lo haría un hacker de sombrero blanco y después tenemos la última pregunta qué tipo de pirata se describe en el escenario es mi trabajo trabajar con compañías de tecnología para solucionar un error con dns prácticamente es parte de su trabajo sería un hacker de sombrero blanco si has respondido correctamente estas seis preguntas es porque el tema ha quedado súper claro y bien eso sería todo por la sesión del día de hoy estimados espero de que hayan aprendido información nueva recuerden que toda esta información es parte para obtener la certificación así que tenganlo muy en cuenta y sin más nada que yo pueda decirles espero que se suscriban formen parte de esta gran comunidad y nos estamos viendo en la próxima sesión